Saludos mi gente, esto es Joshua de nuevo con Motivado aquí con la pregunta 30 del ASBAT Conocimiento Matemático Dice lo siguiente Melisa tomó 5N fotografías en un viaje determinado Si ella ofrece N fotografías a cada uno de sus 3 amigos ¿Cuántas fotografías le sobraría? Bueno Empezamos con el total de fotografías Tenemos 5N fotografías 5N Si ella ofreció N fotografías a 3 de sus amigos Ella ofreció un total de 3N fotografías Si yo quiero saber cuánto le sobraría Pues le tengo que restar a 5N un total de 3N Que me da solamente 2N ¿Verdad? Porque 5N menos 3N es igual a 2N Y esa es la respuesta Si les gustó por favor dale like, suscriban a Motivado y espero que les haya gustado Nos vemos pronto Nos vemos pronto